Los sueños de este niño de participar en un mundial de karate hoy han quedado en el olvido, tras ser salvajemente atacado por un perro de raza potencialmente peligrosa a sólo dos cuadras de su casa. Este episodio de terror quedó registrado gracias a una cámara de seguridad de la zona. Es por esta calle del Comité 15 en Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo, por donde caminaba este menor acompañado de su hermano. Cuando de pronto de esta casa blanca que observan en imágenes, sale este perro Pitbull directamente a atacar a este niño de 10 años, causándole profundas heridas, una de ellas de más de 7 centímetros y medio en el brazo. Más de tres mordeduras que casi acaban con la vida de este menor. ¿Cómo lo encontró? Estaban las heridas profundas, abiertas, se veía su hueso, su vena, la más grande. Gracias a Dios no lo ha mordido esa vena que tenemos, la más gruesa, porque si no mi hijo prácticamente ahorita estaría su mano inmóvil. Y gracias a Dios me dijeron, no le encontré muerto, desangrado a mi hijo. Según esta mujer, el irresponsable dueño de este perro, que no llevaba ni bozal ni correa, es Vicente López Gutiérrez, a quien acusa de no hacerse cargo del daño ocasionado por su mascota, y quien también cuenta con antecedentes por violencia contra la mujer. Hasta el momento, con todo lo que le han hecho en María Auxiliadora, más o menos unos 500 soles, por lo menos acá están mis facturas de todos los días que compro sus gasas para curarlo. ¿Y este sujeto ha respondido no? Hasta el día de hoy el señor prácticamente me ha depositado unos 100 soles, como decirme, ahí está, para que lo cures a tu hijo. Fuimos en busca de este hombre, pero pese a tocar varias veces, no abrieron la puerta. Ahí se escuchan los ladridos del perro, de varios perros en realidad. Según indicó la madre del agraviado, esta no sería la primera vez que este hombre es acusado de un hecho similar, ya que su mascota habría mordido a una niña y a otro perro de la zona. Además, indicó que colocó la denuncia contra el dueño del CAN en la comisaría de Nueva Esperanza, por lo que pide celeridad en las investigaciones para evitar que un episodio similar acabe con la vida de algún inocente.